¡Muchas gracias! ¡Bienvenido! ¡Sí, encantado! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Os va a tocar en alguna grada de fútbol animarle así. Muchísimas gracias. Vamos a ver a ver qué piensa el jurado de tu actuación. ¡No, no! Me encantaría saberlo. Mis compañeros, los voy a tener ahí al lado para hacer así. Como tú estás habituado, bueno, como tú has estado en un concurso, sabes lo que es esto. Pero hoy vienes con tu disco que queremos presentar a contracorriente. Dice David Bustamante, voy a hacer las canciones que me dé la gana a mí. Voy a estar el tiempo que haga falta hasta que consiga hacerlas y aquí están. De eso se trata. La verdad es que he tenido la suerte y el apoyo de la compañía para... Pues bueno, han confiado un poco en mí, ¿no? Pues también el camino que he ido tomando, las decisiones que he ido tomando en mi carrera me han dado un poquito de autoridad en ese aspecto y he podido hacer el disco que yo quería. He tardado dos años y medio. Es un disco muy completo donde puedes escuchar desde pop rock, pop internacional, rock en sárabe, baladas a peón y voz, un dueto con Sheila Durkal. Es realmente un disco muy completo, me gusta la variedad y he contado con cinco productores, ¿no? Con tres colombianos, Quique Santa... Un programa de dando...